Hoy es miércoles 4 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Como Tulio Rodríguez Gómez de 43 años, fue identificado el ganadero secuestrado en el Corquinieto de Costilla en jurisdicción del municipio de Pelaya, sur del Cesar. Donde estaba con su señor y estaba con su hijo, una camioneta con cuatro personas, se lo llevan directamente a Convención Norte de Santander. Es dejado en libertad su señora, es dejado en libertad su hija y obviamente es retenido él. Ya tenemos la tropa del GAULA, el GAULA, el ASIJÍN, en todo ese sector de Convención Norte de Santander. Un sujeto de nacionalidad venezolana dedicado a la hechicería y quien supuestamente estaba poseído por espíritus malignos, fue neutralizado de un disparo en la pierna por agentes de la Policía Nacional, luego que intentara atacarlos. Los miembros de la Fuerza Pública arribaron hasta la vivienda del supuesto brujo ubicado en el barrio San José del municipio de Becerril porque éste estaba cometiendo estragos al interior de su hogar. El extranjero fue judicializado en el centro asistencial donde está siendo atendido por el delito de violencia contra el servidor público y un juez con fusiones de control de garantías le dictó medida intramural. Todo indica que los anunciados cambios en el gabinete del alcalde Mello Castro comenzarán a hacerse efectivos. En tal sentido se anuncia la llegada de la excandidata a la Cámara, Sol María Liñán, al fondo de vivienda, de Olmer Jiménez, actual gerente del Hospital Eduardo Arredondo, a la Secretaría de Salud, Moisés Gil, a Inder Valledupar, de Luis Eduardo Calderón, gerente del Terminal de Transportes, a Endupar. También se anuncian cambios en la Secretaría de Educación Municipal. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional capturaron en el corregimiento de María Angola a Juan Daniel Maestre Cantillo, señalado de ser el responsable de la muerte de José Gabriel Junieles Blanco, atacado a puñal el pasado 21 de marzo. El gobierno lo hacemos mejor entregó dotación a cuerpos de bomberos de 13 municipios del Cesar. Una inversión de un poco más de 800 millones de pesos para hacer esta entrega de estos elementos como son cascos, mangueras, extintores, todo el equipo del traje. Los elementos de protección personal para los bomberos tienen una vida útil. Ponía el ejemplo de los estructurales, que son los amarillos que ustedes ven. También ellos son expuestos a incidentes con fuego y alto fuego. Entonces, en la medida que están expuestos, hay que estarlos revisando, haciéndoles control de calidad para ver si todavía están aptos para que el bombero entre con este equipo. El Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado del programa de contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. Felicito a todo el equipo de la seccional, su vicerector, su coordinadora académica, la coordinación del programa de contaduría y a todos los que tuvieron que ver con este excelente trabajo. Y felicitar a los estudiantes. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió del delito de peculado al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, proceso por el que se le había emitido una orden de captura. El doctor Luis Fabián Fernández, maestro, en ningún momento afectó la inversión social, lo cual es uno de los elementos que se requiere para la configuración del mentado delito. Que esta decisión, además de a sin piso, las decisiones adoptadas en el pasado por el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar y por la sala penal del Tribunal Superior de Valledupar. Y no solo tiene efectos de cosa juzgada, no solo da por terminada la actuación, sino que también pone fin a todas las restricciones provenientes de este proceso, como por ejemplo, la orden de captura que pesaba en contra del doctor Luis Fabián Fernández, maestro. Costernado se encuentra en los habitantes del municipio de La Cagua de Ibirico tras la noticia del suicidio de una menor de 16 años, ocurrida al interior de una vivienda ubicada en el barrio Luis Carlos. La menor fue hallada suspendida de una soga ya sin signos vitales. En video de cámaras de seguridad, quedó grabado el asalto al acordeonero Carlos Rueda, segundo después de descender de su vehículo junto a su esposa y su pequeño hijo. Este hecho justamente se registró en la calle 10 con carrera novena en el norte de la capital del Cesar.